Gracias por tenerme aquí, Danny Morales, el dragón, la pieza clave, los favoritos de los los que nos han hecho. ¿Cuándo tú empiezas la música, cuando tú sabes que esto es lo que te gusta y cómo lo haces? Pues mira, yo empecé a escribir como que de chamaquito, con un pana mío que estaba ahí en el colegio, que es el hijo de Alecid Fido, y como que empezamos a escribir, tonterías en verdad, y así fue como que me fue gustando la vuelta, pero que nunca en verdad pensé que iba a cantar. Y una vez le enseñamos a Desi, y él como que nos dijo, oye... Se escucha bien, le gustó. Se escucha bien, cuando van para el estudio, qué sé yo. Nosotros pichaderas le dijimos como que miren, en verdad, eso no nos gusta mucho, eso no es lo de nosotros. ¿Pero qué le enseñaron? Un freestyle que tenían, algo que tenían escrito en las notas. Sí, en las notas. Era sin pista, sin nada, como que era un freestyle. Duro. Y se lo enseñamos, le gustó, nos dijo eso, pero que a todas estas nosotros pichamos, normal. Pero cuando entro a la high, ahí es como que me empieza a gustar la vuelta, empiezo a ir a estudios, a conocer gente. Y ahí fue como que comencé a tirar mis primeros temas en San Claude. Ya, y esos primeros estudios, ¿a cuáles fuiste? Si te acuerdas de... El primero fue uno ahí en Mogote, que había, que me acuerdo, que caminaba con cojones, para eso no tenía ni cajo ni nada. Y me tiraba una longa con un pana y... ¿De qué era? Para que los que son de calle digan, diablo. No sé si sabes dónde es la planta de luz. Acho, pues no, yo sí te cago, pero tú... En la UPR se usé más o menos, que si el pueblo, ¿me entiendes? Lo básico. Pero por el Pedro, si tú pasas del parque de Colora. ¿Pero el parque? Ajá, tú lo sigues directo y vas a ver una planta de luz. Y desde ahí, literalmente, tú esas gestas hasta los últimos, hasta el puente allá en Mogote. ¿Qué es esto? ¿Dónde se coge? Porque es del otro lado del pueblo, para allá abajo, para acá seis bonitos. Casi para coger para sidras. Ajá. O sea, usted tiraba esa longa para grabar, para grabar los temas. Grabar los temas me costaban cincuenta pesos. Ya. Para ese tiempo el joseo era, me daban tres pesos en la high para comer. Y tú te lo grababas. Yo tenía que guardar toda la semana, comer en el comedor y guardarlo de tres en tres, de tres en tres hasta llegar a las cincuenta. Esas son ganas de trabajar, de trabajar. Se iba escribiendo. Y mandaba freestyle o algo en lo que grababa otros temas. Pues mandaba freestyle, pero en realidad como que siempre ha sido más de temas. Nunca ha sido como que tirar mucho freestyle. Me lo decían como que era tirar freestyle manía. Para mí siempre me ha gustado más como que demostrar como que un tema completo. Porque pienso que un freestyle es como que un poco más fácil. Ya. Y la vibra en el estudio es diferente porque en el freestyle pues como que tú estás mandando en vivo. Pero cuando te metes a la cabina el flow es distinto. Cuando pruebas el autotune, pruebas todo. Ahí es diferente mandar. Claro. Te hermosas más, te hermosas más. Y también. ¿Desde tu primer tema grabaste lo sacaste o sacabas otros? No, el primero primero fue como que para quiquear con los panas nada más. Para eso yo todavía no había soltado ni nada. Ellos me decían, coño está cabrón. Sigue metiéndole, papi. Crea que es un B algo. Y ese tema como que pasó el tiempo, pasó el tiempo y nunca lo es un B. Pero después fue como que dije, che, voy a soltar mi primer tema. Y ahí cuando di el paso, pues como que todos los panas apoyando bien cabrón y por ahí seguía estar. Sí, sentiste el apoyo de tu codillo y en la escuela me imagino que. Sí, sí, todos los panas. Para, ponme el tema que zumbaste lo otra vez. Por ahí me di cuenta que eso era lo mío. ¿Y esos temas los zumbaste por SoundCloud? Por SoundCloud nada más. No tenía ni YouTube ni Spotify. Ya he hecho nada, nada. SoundCloud. ¿Y cuándo das el salto a tener entonces a hacer un YouTube, a hacerte unas plataformas? Ahí fue en el 2019. Ya yo había sacado como... ¿Y ya para irnos con el Ternal, ahí ya estaba en la Uni? O sea... No, todavía estaba en 12. Ya. Como que para ir para... Sí, que tú estuviste esos años sumando musiquita por SoundCloud, mandando por aquí, grabando todo el estudio, dándole. Sí, exacto. Bueno, literalmente 12 acabándose para entrar el primer año de Uni. Ahí fue como que di el paso para abrirme todas las cuentas y meterle. No, y tú estuviste producción. Sí, ahora. Hace poco me gradué. En diciembre ahora me gradué. Me genero sonido en Colombia. ¿De una? Te fuiste a estudiar música y todo la vuelta. Sí, dije, en verdad. Porque el bro es mío, Alex Sey. Te saludo a Alex Sey. Ese es el pana, ese es el pana. Sí, ese es el bro, el mío. Él hizo la mayoría de los temas de este álbum. Y en verdad la vibra con él es muy hijo de puta. Y se me fue para allá afuera porque él está firmado por el Uni ahora mismo. Se tuvo que ir. Y pues como que me quedé sin productor. Y yo dije, pues tengo que aprender a grabarme porque no me puedo quedar sin hacer música. Y ahí fue que decidí irme a estudiar la vuelta de ingenieros sonidos. Y ahora me grabo yo mismo, en verdad. ¿Y han salido temas grabándote tú mismo? No, todavía. Estoy guardado, practicando, practicando. Hasta que yo me sienta bien ready, pues ahí doy el paso. ¿Y solo te interesa grabarlo? ¿Estás haciendo pistas también? ¿Asterizando? Pistas, tengo el conocimiento, pero ahí se la dejo más bien a mis bros. Porque tengo un montón de panas de la misma Uni que me envían ritmos. Así que ahí no has visto la misma necesidad que con grabarte tú mismo. Exacto. Porque ahí tengo más opciones. Ahí puedo llamar a un par de panas. Pero en voces yo vi como que los panas estaban muy enfocados en las pistas. Y yo dije, diablo, pues déjame meterle yo a las voces porque si no me voy a quedar atrás. Claro, claro. No, y que ahí adelantan trabajo porque si ya te están llegando muchas pistas, ahí te dedicas. No, pues me llevan un par de pistas, escribo, me grabo y va a zumbar. No, y que también lo estudié porque a pesar de que quiero cantar, también me gusta ser productor. Como que esa vuelta de grabar. Cuando me toca ser productor, yo grabo a todos los favoritos de los Bones, ¿verdad? A todos. Yo los grabo. Y pues esa química como de productor se siente bien cabrona. Te gusta la vuelta. Ahí se me olvida que canta y todo. Ya. Ahí te ayuda a crecer también como cantante porque ahí quizás se te ocurren más cosas. Y ves otro lado como que también ves la vuelta técnica que tú también como que... Plus tienes la confianza, cabrón, de que puedes grabar maybe en tu cuarto, ¿no entiendes? No, y que cuando piso a estudios también puedo decirle, mira, el productor es esto, esto, lo otro, que ya como que el trabajo se hace más fácil. Te entiendo mejor con los productores, etc. Claro, sí. Qué duro. Entonces, de los favoritos de los Bones, ¿ha salido algún tema que tú hayas grabado o todavía los temas que tú has grabado están todos guardados? Están todos guardados hasta el momento. Ya. Todavía no me han soltado, pero vienen con un montón de fuego, ¿verdad? Todos los favoritos de los Bones tienen un talento cabrón, que tienes que seguirlo, todo el mundo, que vienen con fuego por ahí para abajo. Ya, durísimo. Entonces, en dos a primer año empiezas a sacar los temas por las plataformas, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Y cuándo toman la decisión de decir como que, ok, vamos a trabajar un proyecto? Como que, ¿cuándo te llega eso? Proyecto así como que de video musical. No, en este flow, en este flow de... Pues mira, prácticamente esos temas no iban a salir en un álbum. Fue que, en el 2019, yo como que, porque todos estos temas yo los grabé en el 2019. Y fue como que, yo me dediqué a grabar nada más, ese año. A grabar, a grabar, a grabar, a grabar. Encontrarte bien, brother. Encontrarme, practicar. Me sentaba con CD, con el bro, en la guagua, hacer todos los palos ahí, poníamos la pista, pam, y a mandar de una. Y así fue como que lo hicimos poco a poco. Y más adelante. ¿Qué? Zumba. Para ese tiempo, yo me sentía como que, que esos temas estaban como que muy adelantados para ese tiempo. Ok. Y yo sentía que no tenía el público todavía suficiente. Para soltar un tema así de ese flow. Y pues como que fui soltando como que los menos que no me gustaban, los fui soltando poco a poco, hasta que dije, ha hecho, no, ya es el momento, ya tengo el público, ya tengo las plataformas, ya estoy establecido, vamos a darle. Qué duro, qué duro. Para el que no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de LP del Brother. Sí. ¿EP o álbum? ¿Cómo lo consideras? Un EP de siete canciones. Duro. Un LP del Brother. Sí, con una carta de presentación para que ya estén. Mera, mera. Zumba este. Good Times. Se va a quedar con la calle. Eso debe estar medio lejos, pero si no, le ponemos la foto, ¿me entiendes? Con el flow. Ustedes van a saber de qué estamos hablando. LP tiene un par de temas súper duros. ¿Ya salieron dos o tres? Ya salieron lo que es el roadtree y les molesta. Han salido tres. Los tres han salido con videos, gracias a Dios. Duro, duro, duro. Y... Exacto, los videos. ¿Cuándo los empezaste a trabajar full? ¿Rápido que empezaste con las plataformas o hubo un lapso de tiempo también ahí? Sí. Ahí fue más cuando ya empecé con las plataformas. Ahí como que dije, pues ya que estoy bien, pues vamos a darle como es. Y ahí fue como que comencé a hacer videos y me involucré más en esa vuelta, porque todavía yo no conocía a nadie que hiciera videos ni nada. Eso fue como que en el camino. Fui conociendo a productores y así fue como que llegué a la persona. Duro, duro. Sí que seguiste... Seguiste quiqueando, ¿sabes? Como quien dice. Qué duro, qué duro. Entonces, el proyecto viene en siete temas. Como que cómo... ¿Cómo te llega la musa? Como que empezaste a hacerlo sabiendo que iba a ser un EP o lo hiciste todo separado. No, literalmente, como te dije, no tenía en mente nunca hacer un álbum. Como que no tenía eso en mente. Fui haciéndolo poquito a poco y después con el broma senté y dijimos, mira, tenemos muchos temas. Hace tiempo que no hemos soltado nada que vamos a hacer. Y ahí fue que nos surgió la idea de hacer el álbum. De juntarlo. Ahí salió el nombre, porque por ese tiempo el Joseo estaba tan cabrón que tuvimos que ponerle good times. Como que... Los buenos tiempos. Exacto. De mucho Joseo, mucho aprendizaje. Muchos tropiezos, la real. Ahí lo más que había eran tropiezos. Lo que solo que hacen es construir lo que el artista quiera ahora. Exacto. Y pues en verdad ese álbum para mí es algo muy especial. Duro. Que sé que va a dar duro porque los temas están cabrones, en verdad. Duro, duro. 1 y 17, al lado. 1 y 17. Sí, 1 y 17. 1 y 17 veces para acá y eso está cerca. Eso es ya mismo. Así que estén pendientes a las redes del broker que eso va a salir por ahí mandando fuego. Volviendo back and forth para lo de los videos y eso. Tú te envuelves mucho en los videos como que a la hora de crear, como que... Sí, me encanta involucrarme siempre en todas las producciones, en el video, en las pistas. Me gusta estar en todo, por lo menos que es un granito aportar. Porque, qué sé yo, yo soy bien creativo en verdad y como que me llegan cosas a la mente. Le digo, ¿qué tú crees si hacemos esto, si hacemos esto, otro? Él me dice, pues como que podemos hacer esto y le añadimos esto. Y así es como que quiqueamos hasta que sale todo el formato del video. Sí, sí, así lo montan full. Sí. Qué duro, qué duro. Y entonces, ¿del EP va a salir algún otro video? Como que además de los que ya han salido. Sí, el 280 es el número 4. ¿Qué se va a hacer? ¿El que sale con el disco, como quien dice? Exacto. Duro, duro. Que va a salir un toque con el álbum ese mismo día y a romper. ¿Ya lo tienes ready? ¿Ya lo tienes ready? No, ese voy a hacer videos ahora, estamos en 28, que están invitados para allá si quieren ir. No tienen nada que hacer. Cae sábado y vamos para allá a romper con todos los bros. Y ya tú sabes, a quiquear. Durísimo. ¿Quién te lo ha trabajado los videitos? Pues mira, ahora estoy trabajando con Orlan. No sé si sabes quién es Orlan Film. Orlan Film. Sí, Orlan Film. Estoy trabajando con él, trabajé en Molesta y él me editó el de Enloquecer. Porque ese tema lo hice yo mismo con mi cámara. Fui para España, me fui de viaje con la familia y lo grabé. Yo mismo sentí a la cámara y el primero que veía a mi Maya, a mi hermana, el que fuera. Toma, aguanta la cámara que vamos a hacer un video por acá. Y así fue que lo sacamos, lo contacté a él y él lo editó. Y ahí fue como que le dije, diálo, le metes bro, vamos a seguir trabajando. Y ahí salió el de En Molesta, más adelante. Y ahí él cogió las tomas y eso. Ahí sí, ahí fue full él, el video. Y el 2080 también viene con él. Va con el full. Y todo lo que venga por ahí, si doy lo pernito, voy a seguir trabajando con el bro, porque en verdad tiene mucho talento. Qué duro, qué duro. A la hora de crear, bro, ¿cómo tú te esmusas más? ¿Te esmusas en tu casa, en el cuarto? ¿Te gusta esmusarte en el estudio, llegar y crear? Pues en verdad depende cómo me siento ese día. Pero realmente yo como que hasta la bañera es donde me salen los más palos, la real. Como que me baño, me pongo una pista, la dejo correr y... Y te esmusas ahí. Tiro, 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 me grabo. Y ahí poco a poco sigo escribiendo. Porque yo casi siempre lo que hago es que tiro primero las melodías. Tiro primero las melodías, los tarareos. Y ahí digo, ya, usted me gusta, usted no. Y ahí es que le escribo la letra full, pam, 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 pam. Qué duro. Depende de cómo me siento en ese día, hasta en el carro, donde nos coja la musa, en verdad. Sí, sí, tú eres de musa, como que del momento, pan. Sí. Duri, ¿te gusta llegar al estudio siempre? Bueno, que te grabas tú mismo, pero cuando vas a un estudio con un productor, te gusta tú llegar con un par de temas heavy y llegar a trabajar. Sí, exacto. Si es un productor como que le voy a pagar full, que no hay mucho tiempo, pues me gusta ya llegar con todo ready. Le enseño siempre a las refes como que para que él sepa por dónde vamos. Y pues así es como que quiqueamos. Pero si es ya en el estudio del bro mío, de bolo, que hay en mogote, que sea el estudio de los favoritos de los bopos, pues casi siempre es todo de cero. Llegamos y a meterle ya, como que nunca tengo en la mente. Sí, pero eso ha sido a través de la confianza que han creado. Claro, claro. Y el flow. Ya, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Me corre, me corre. Cuando creas, ¿te gusta crear para otras personas? Como que te gusta crear y dices como que coño, esto fidea con X personas y maybe lo dejas. O siempre creas como que para ti full. Como que como... Pues la mayoría de las veces creo algo para mí, pero a veces me di cuenta que eso también le puede funcionar a la otra persona. Y como que se lo muestro, ¿me entiendes? Si le corre lo usa. Si no, pues... ¿Has tenido la experiencia de que usen algo que tú has creado o todavía no se da? Este... He colaborado, como que he ayudado a escribir, pero todavía no ha sido como que full que yo lo había escrito. Si tú haces ni un intro ni un coro, como que tú fregues ahí para ver esta barra. O le falta, qué sé yo, un 16 o algo, pues toma, ¿me entiendes? O viceversa, si me hace falta a mí también un bro, también me ayuda. Y compartimos, ¿verdad? Como tú siempre con los bro, para ayudarnos. Sí, que la creatividad no tiene ese ego de... Como que no te escribes... O sea, como que no te ayuden, maybe. Como que a ti tú te dejas llevar y bregas con la vuelta. Sí, en verdad si me corre, me corre. Lo uso. Qué duro. Pero casi siempre todas las canciones yo las escribo completas. Pero uno que otro detalle que me corra. A lo mejor hasta una palabra. Me dicen, Nacho no, eso ya ha sonado mucho. Usa tal palabra. Pues la sacamos de una y uso esa palabra. ¿Y con quién te gusta juntarte así para crear? ¿Con un CD? Con un CD, con el mío, ese es el mío. Qué duro, qué duro, qué duro. Va a coger la musa. Sí, eso es, pues prender y ya tú sabes, sale un palo. Y a darle. Y a darle de uno. Tienes un té en mente para... Te gustaría juntarte con alguien, sea de la nueva, o sea, maybe viejo. Tienes alguien en mente por ahí. Pues... Que estés viendo y digas, diálo, me corre el flow del chamaco. Sí, sí. Pues honestamente hay muchos chamaquitos de la nueva que le están metiendo bien cabrón. Pero nunca me he puesto así a pensar como que, contra, déjame escribirle a fulano. Me entiende, pase largo. Yo soy más como que pienso que la vibra debe ser que se dé. Como que no, no me gusta forzar nada, en verdad. Ya. Yo soy como que si se dio el featuring con la persona, pues era porque tenía que pasar. Pero, claro, me gustaría colaborar con, me entiende, con el que sea. Yo estoy dispuesto a grabar con el que sea, claro. Estamos activos. Por ahora con los únicos que grabo son con los favoritos de los voz. Que duro. Porque son los míos personal. Pero... Estamos abiertos para todo el mundo. Que duro, que duro, bro. Y productores así, ¿te gustaría trabajar con algunos? Como que estás viendo algunos que te gustan. Así sí. Verdad, siempre he querido trabajar con Tiny. La bestia, ese papá. Ese es mi productor favorito. Y también el de... ¿Cómo es que se llama? El de Rau. Este, Goya, yo creo que es... Goya, Goya, Kale... Me gustaría trabajar con esa gente porque... Como lo mezclan y lo producen, me encanta. Están dándole duda. Ellos tienen como que usar los plugins americanos. Yo casi siempre... Escucho música así americana. Y que los plugins de allá son bien diferentes. Los plugins que usan son bien diferentes. Como quiénes, como quiénes. Como quiénes estás escuchando últimamente ese americano. Escucho mucho a Travis, Travis Scott. La bestia. Este, Tyga. Tyga es mi rapero favorito de allá afuera. Kendrick Lamar. Obviamente Drake. Ese no puede faltar. Y ahí... Sí que tienen influencias. Tienen influencias de allá también. Sí, sí. De hecho a Maquito yo lo que escuchaba era nada más música en inglés. Duro. Y ni sé inglés, cabrón. Simplemente este... Me quicaba el flow. El flow, exacto. Me quicaba el flow y... Qué duro. Qué duro, qué duro. Entonces los plugins de... Dije que los plugins... Las mezclas y los... Y los sonidos que usa esa gente de... Del corrido, del zorro y todo eso. Sí, sí, sí. Como que... Te gusta ese color, por así decirlo. Sí, sí, sí. Qué duro. La gente está en otra vibra. Un flow, cabrón. Si tú te das cuenta. Ellos hacen música latina. Pero ellos lo hacen como... Trabajar allá. Y se ver, se escucha bien... Distinto. Sí, sí. Y se ver, se está duro. Y se ver, se está duro. En verdad, en verdad la tiene. La tiene. Todos los productores que mencionaste están bien cabrones. En verdad. Mencionaste a Tiny. Ese corillo de... ¿Cómo que se llaman ellos? Los Sensei. Los Sensei. Coya Sensei. El nombre. Los Sensei. Tan duro todo el mundo. Son como 15. Ha hecho bien cabrón. Está casi Coya. Nice Guy. Y cuando está en los estudios son... Kenobi. Todos, ¿me entiendes? Como que... Sí, siempre tienen a alguien para cada cosa. Uno graba, el otro mezcla, el otro masteriza. Bueno, ese... Después que se ve Progamón, que se dieron una foto. Están todos los productores ahí. Y Alvarito y Raúl. Y yo como de diablo. Pues esta gente trabajan así, ¿verdad? Eso es un corillo. Un corillo. Es que así en realidad es que salen los palos. Porque acuérdate. Uno solo puede hacer quizás un himno, pero... Cuando tienes más personas que te ayuden... Es como que más certeros. Si son más mentes. Quieren una unidad a una barra. El otro a la otra. No hay break de fallar. No hay break de fallar. No hay break de fallar. Es como... Yo estaba viendo una conversación de eso en estos días. Yo no sé ni de qué carajo era. Pero salieron hablando de Bad Bunny. El corillo de él. Como que todo el mundo es bien diferente en ese corillo. El mismo. Contradista. Ajá. Y eso son como que musas diferentes. Me entiendes. Esos musas diferentes. Un pana le gusta este flow. Al otro al otro. Es bueno alimentarse diferentemente cada uno. Claro. Yo siempre que grabo algo. Se lo enseño a los bros. Si no es ACD. Habla de aquí el bro. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Otro gacho me corre. Puedes cambiarle esto. Puedes mejorarle esto. Siempre me gusta buscar opiniones. Porque a lo mejor a mí me corre. Pero lo saco y no pasa nada con el tema. Siempre me gusta buscar otras opiniones. Y a mí no me gusta que me estén haciendo coro. Si está malo, está malo. ¿Entiendes? Los bros saben. Ellos me lo han dicho. Esto no me corre. Y normal. Yo no les digo nada. No me molesto. No, claro. Porque eso es ser abierto. La vecina está cocinando bueno. Que nos invita. Que huele bien. Me cago en la madre. Vamos a tener que ir después de aquí para allá. La vecina que nos tire. Que huele bien. Pero mira. Estoy hablando de eso. Crear en conjuntos mejor definitivamente. Como que. Y es bueno que lleve esa. Como que hay mucha gente que yo siento que son medio. Ceboso. Ceboso. Y eso está cool. Pero es mejor ser abierto yo pienso. Estoy en estos momentos de la música que hay que ser más creativo. Claro. Hay que ser tres veces más creativo de lo que había que hacerlo hace tiempo. Ajá. Ahora mismo los artistas número uno en todos los rangos trabajan con. Tienen escritores ayudándolos que los ayudan con par de barra y par de flow y par de esto. Tienen productores con cojones. Es como que no hay break no hay break. Y a veces tú te metes a Spotify y hay tres escritores. Y yo me quedo que tres. A veces yo pienso que eso también es como que. Una palabra. Los spliches a veces. Qué cualquier mierda. No yo pienso que a veces los spliches ponen a los manejadores y que se yo. Y pues a veces en Spotify salen demás porque son todos los que están metidos en el negocio. Yo pienso que eso. Y que maybe uno sí escribió pero salen tres. Puede ser, puede ser. Pero un ejemplo. Una canción como. Yo me acuerdo de Hawaii la de Maluma. Que eso fue un palo. O sea. Maybe no es nuestro flow porque está bien pop. Pero eso fue un palenca de siete pares cojones. Eso fue la que hizo después con The Weeknd. Algo así. Sí. Esa canción se pegó bien duro. Si la ponemos te vas a acordar bien cabrón. Pero sí. El remix fue con The Weeknd. Punto es que ahí había un par de escritores que yo vi que ellos estaban como que. Hablando de que sí escribieron el tema y que fue un campamento en Hawaii. Whatever. Pero es bien raro. Yo siento ver un grupo de diez escritores en un tema. Sí. También. Viste. Yo lo he pensado. Pero nunca, nunca lo había como que. Nunca había pensado de esa manera. Sí, sí. Como que yo pienso que es que están los del negocio ahí por el punto de que. Crear en conjunto es mejor. Ser el flow. Ser el flow. Hablando de gusto y esa vuelta. Nosotros siempre tenemos la rotación de la semana que son cinco temitas que tenemos bien quemados. Cinco temitas que estamos dándole duro. ¿Cuál es tu rotación ahora mismo que tienes quemado? Estábamos hablando ahorita del disco de Bad Bunny. El disco de Bad Bunny vino y yo entiendo. Y nada. Si todas son del disco de Bad Bunny que se duda. Pero. En verdad. Hasta el momento. Lo más reciente. Lo más reciente que he escuchado es el disco de Bad Bunny. Como que. O a veces temas de John Chimmy. El último que sacó. Se me olvidó el nombre. Muerta carteles. Está bien cabrón. Siempre ando con los dedos en Mariantepro. Escuchando Mariantepro y para abajo. Ah che. El cabrón de Chimmy la está llevando bien duro en esa línea. Y pues. Escucho mucho John Chimmy. Escucho mucho John Chimmy. Y. Bad Bunny. Verdad. Es como que lo más que estaba así escuchando. Y de Bad Bunny. Y cuáles te gustaron así del disco. Que estaba molando. Me gusta la primera. Moskoumule. Esa. Ese perreito está bien duro. Me. 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 Estuvo duro. 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 que era la casetita ni nada y tiene la música allí 24-7 sonando o sea, le tienen una planta y un tipo bailando. Sí, lo de la casetita esa como del que vela ahí en la playa y toda la vuelta allá. Exacto, en la verdad tiene musiquita, el scan para que te salga en todas las plataformas un tipo bailando y una planta La verdad es un genio, es un genio en verdad tiene la mente corriendo todo el tiempo el cabrón parece y también su equipo de trabajo todos ellos son unos genios en verdad entre todo es lo que ese pan es ahora mismo lo que se aspira como que un equipo así que están llevándola demasiado duro esa gente. Y que me corre porque ellos son en realidad tú los ves por ahí y ellos no parecen estrellas, así como que viven bien normal Sí, ese es el flow yo pienso que ese como que no es personaje pero que esa es la vuelta que él cachó como que ser normal, como que él no tiene tanto artisteo como que ahora tiene su artisteo y su vuelta pero sabe hacerlo en su momento Ajá, en su flow en este momento me la digo cabrón como lo del Megala ese fue, me entiendes, volado se voló, pero entiendes, entró en el flow que era el pan está en otra, es verdad, muy duro muy duro Zumba carta, tenemos las preguntas, tenemos las preguntas rapiditas hoy, vamos a hacerle preguntas rapiditas, me entiendes para quiquear, ya hablamos del flow vamos a hablar del EP va, mira, rápido, rápido acá acordándome, este si tuvieras que elegir un productor para que haga un EP, un disco tuyo con ese productor nada más ¿a qué productor elegís? Achá, yo digo que Taini en verdad, siento que voy a quiquear demasiado con él Es que con Taini, cabrón Es que sus sonidos son bien refrescantes y siento que él puede hacer lo que sea que tú le pidas él lo va a hacer, en verdad y ya es una persona que tiene mucha experiencia, me entiendes él es bien joven pero lleva toda la vida prácticamente Lleva desde los 16 Si me quiere ir a la segura ha hecho con él full o cerrado full de una en verdad el pano está bien duro y ya es de los 16 uno que yo pienso que va a estar bien cabrón es Elikai Elikai ha trabajado con un montón de gente y tiene como 18, 19 años todavía ¿Pero eso es de ahora, de la nueva? Sí, él está ahora mismo con Mora full Ya, ya Pero él le ha grabado un par de cosas a Barbo, a Eladio, me entiendes que pienso que puede llegar a ese nivel pero ha hecho este cabrón que es de los 16 que era un sonido completamente distinto a lo que es hoy y todavía hoy está vigente Y que se tuvo que enfrentar a demasiados productores que para ese tiempo estaban bien duro Y a los cambios que ha dado con el género como que maybe uno tiene una musa en un momento dado, me entiendes pero él ha seguido evolucionando y ahora el género está bien pop, que se yo y él está ahí llevándola él es el jefe Y los palos, cuando en el disco sale Featuring Tiny ya uno sabe que ese es el mejor tema del disco, ¿me entiendes? Literal, 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 está muy duro Ahora mismo está Trending, la vuelta de la tiradera, que se yo Bueno, ahora mismo yo siento que la ha bajado un poco pero tú sabes que el tema estuvo caliente recientemente con la vuelta de Resident y Balvin y todo eso ¿Qué piensas de las tiraderas? ¿Te gustan? ¿Piensas que son parte importante de la cultura? ¿O tú piensas que eso como que? Sí, en verdad es algo de la cultura en verdad el que sabe, ¿me entiendes? El PR siempre ha asistido a la tiradera Yo desde Chamaquito he escuchado muchas tiraderas las de Kendo, Farruko, El Cica, El Mayri todas yo las he escuchado, todas las tiraderas me encantan y también, ¿me entiendes? Yo pienso que es normal si la persona está dispuesta, ¿me entiendes? a hacer una tiradera, pues que mande Recorre la vuelta, como que... Sí, por lo menos a mí me gusta es como que, es que en verdad es un deporte, bro yo lo veo como si fuéramos un World Back, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que vamos a hacer después de aquí? Nosotros vamos a ganar Team La Clara, Motherfucker De hecho ahí están apretados porque los favoritos de los bobos vamos a ganar No, en verdad, nosotros estamos por dentro que ustedes voy a esperar Nosotros lo que pasa es que si venimos metiendo bola se acabó Ahora si venimos un poquito vagos Somos lentos, exacto, somos lentos hay que meter la bola, ¿me entiendes? No, pero te sigo, te sigo Sí, pero en verdad yo pienso que que sí, que eso no se puede acabar porque se fueron como que prácticamente los comienzos del género Esa es la raíz La raíz, la raíz la tiradera, eso es algo bien de PR y en verdad siento que no se puede acabar Tampoco me encanta como que salga demasiadas tiraderas y todo el mundo con la tiradera pero... De vez en cuando una buena tiradera hace falta Hace falta, duro duro duro, ya está todo y todo, todo ha tenido como que su momento ya el trap tuvo su momento el dancer tuvo su momento el reggaetón está volviendo a subir pero a mí me encantaría que viniera una ola nueva de arambí porque a mí me encanta el arambí ese es mi género favorito y me encantaría de verdad que que como que se pegue duro que de un boom como que... porque estaba Liano haciendo arambí antes el mismo Rao pero lo dejaron de hacer y yo entiendo porque en realidad tú tienes que ajustarte a lo que es el mercado como que esa no es la movida mainstream ahora mismo pero a ti te gustaría que esa sea la movida que esa sea la movida yo siento que es posible porque a todo el mundo le gusta el arambí como que a todos los artistas que están les gusta el arambí pero piensan igual que tú como que después maybe hay que hacer reggaetón o maybe hay que hacer trap claro Rao, así fue Rao como que dio el switch para el reggaetón como tal y ahí fue que pegó ahí fue que se despegó del... pero se dio a conocerla en arambí me entiendes que deberían volverla yo siento que con trap que hay que hacer lo que él trataba hacer también y maybe lo hace bien porque inspira a par de chamacitos me entiendes como que mira se puede hacer esto siendo un artista mainstream me entiendes pero yo te entiendo en que eso sea la movida que tienen que ver maybe dos otros chamacitos flow fenómeno que eso fue lo que pasó con el trap cabrón vinieron fenómenos porque vino que si Anuel Bad Bunny todo el mundo haciendo trap show no había break no había break era lo que tocaba coño el Carlitos Daniel nos puso al día charaba Carlitos estamos activos que se hace por ahí que se jodan estamos activos gracias gracias Carlitos la bestia este brother se dio toda esta vuelta y nos tiene el día aquí nos tiene la buena me entiendes tropicaleo como viene el verano me entiendes estamos en el vasco bien borracho todo el mundo que no va a ganar nadie yo creo que nos va a quitar todo antes de pero como quiera estamos super activos y super felices de que era que estamos hablando ah de la vuelta del arambío en verdad el arambío en verdad el arambío y hay par de chapaytos de la nueva que están haciendo también por eso que yo siento que puede puede ser la muda porque la misma Cory y Cory Gons yo no sé si estás escuchando de esas chamacas papi búscala en esa chamacita le meta el arambío duro y yo siento que sus temas han sido arambío entonces como que que dice eso que está gustando me entiendes como que pues hay que ver también la ola de las mujeres como vienen tantas mujeres me encanta me encanta que están subiendo y que están rompiendo y están duras me entiendes que están haciendo mucha música están haciendo reggaeton house están ¿cómo que se dice? diversificando diversificando exacto entiendes aquí en calle bueno no es de calle si no me equivoco ella es de sidra pero hay una chamaquita no sé si saben de ella le he escuchado le he escuchado le he escuchado pues hace poco hice un tema con ella hecho bien cabrón es como arambío con trap y me encantan verdad todavía no tenemos planes de sacarlo ni nada pero te gusta te gusta el tema me encanta el tema y ella tiene un súper talento ella se sentó en su esquinita normal escribió toda la letra nadie la ayudó ha hecho eso lo había oído que saluda a Legu saluda a Legu a Legu no te quites yo la voy a buscar yo la voy a buscar a Legu si ella ha trabajado mucho con Ronin ya ella iba mucho al el 6 también ahí fue que yo la conocí si que la nena es dentro de calle y eso la gente sabe quién es por lo menos los que están dentro de la movida si la calle y Caguas esa área yo soy de Caguas y hasta ahora no había escuchado de ella pero mira le llegué ahora y la voy a buscar y la voy a escuchar eso es duro verdad la tiene la tiene y le encanta mucho el arambí por eso fue que como que nos conectamos y pues vamos a ver si que kikearon kikearon ahí bueno si te firma una disquera ahora mismo grande y te da un bono papi como de por lo menos dos millones de pesos en que va y lo explota ahora claro es el primer cantazo que vas a dar tú vas a cobrar esa tarjeta y vas a ir contentito entiendes en verdad yo voy para ver una a la casa baby si si porque entiendes hay que asegurarla y eso es lo más importante claro la vivienda y pues voy a la casa pero en verdad yo no soy mucho de de malgastar en verdad yo ese dinero si acaso me compro mi casa me compro uno que otro carro que que me guste de mis sueños pero lo invertiría toda la carrera real como que pienso que hacer un estudio en igua puta hacer un estudio en igua puta hacer un estudio en igua puta los mejores micrófonos el mejor acústico el mejor acústico o sea que esa esa sería mi meta en verdad como que mi casita mi estudio y que lo demás venga en verdad poco a poco como que no no hay prisa para para nada para nada duro 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 es un vacártel si no estuvieses haciendo música que crees que estuvieras haciendo en verdad yo creo que nada bro como que siento que si no si no hago música no hago más nada como que me eso es lo que tu tienes en la venta ahora mismo si porque yo pienso mira si no me pego como cantante pues me voy a escritor si no pues me voy a productor si no lo que sea manejador pero dentro de la música pero dentro de la música no me importa que sea obviamente mi sueño es cantar me encanta eso es lo más que me encanta pero si no se me diera pues me entiende otras opciones otras ramas dentro de la música duro pero en realidad yo quería ser terapista físico porque mi país lo ve y toda la vuelta pero después de h yo no no voy para allá no me voy en no me voy en gimnasio me entiende duro pero pienso que la música si no es la música no hay break pero se nos va a dar estamos activos el flow estamos del mundo en lo mismo buscando esa meta de civil de la música que es lo importante brother este top 3 siempre trae polémica entre carta y yo ya necesito que me digas tu lista del 1 al 3 entre estos 3 que te voy a mencionar Daddy Yankee Teo Calderón y Don Omar del 1 al 3 me digas si el 3 el 2 y el 1 diablo yo pienso para mí yo pondría primero a Teo Calderón duro te la sé estamos bien lo que nos encojona viene ahora diablo pues yo no sé cuál es la vuelta pero para mí actualmente y la música de antes me corre más Don Omar yo pondría a Don Omar entiendes lo que pasa es que hay que ver hay que ver en qué aspecto tú me lo preguntes porque si es en gustos musicales me gusta más Don pero la real Daddy Yankee ha sido el mejor que se ha manejado su carrera él es el negocio y él es el 1 full pero en gustos de música a mí Teo Don Omar y D-Y duro 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 está todo así que si ahora mismo tú vas a tu teléfono y vas a escuchar un álbum de esos de ellos escuchar primero el EP después de dos y después de igual que duro que duro te la voy a dejar pasar pero te voy a dejar yo en la guerrilla acilando acilando good times viene por ahí viene por ahí good times ese pey va a estar bien bellaco ya tiene tres temitas afuera que están rompiendo la modesta está rompiendo bien duro los temitas están rompiendo tienen que escucharlo y quiero que tú me digas tu favorita cuál es tu favorita del EP todavía mi favorita no ha salido que es dos ochenta duro en verdad estoy entre dos ochenta por eso le saliste con videos o sea quieres sacarla con videos y todo así que pues porque siento que se va a dar bien duro en verdad y es el favorita de los panas del corillo completo me dicen ese es el palo tuyo esa es la que va a romper aunque en verdad le tengo demasiado fe a ese tema y le vamos a hacer una movie de video que hay que apretar hay que apretar hay que apretar duro 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 el EP good times ya viene por ahí estén súper pendiente enloquecer está afuera les molesto está afuera road trip está afuera quieren que ir a escucharla y estar pendiente que por ahí viene también 2080 con el EP con el EP que ya cuando hagamos el video es a lanzar el álbum de un EP va a mandar fuego ya va a salir ya mismo charagua a todo el team por tenernos aquí al Carlos Daniel que nos recibió nos trató cabrón al código completo en verdad tanto el negro está activo el coscu el coscu todo el mundo en verdad el pizzeria banda por ahí también el mini carta también el baby carta anda por ahí estamos súper activos cual es el que todavía no sepa como te puedes buscar por las redes para que te busquen en instagram me pueden buscar como danimoralesmusic y en todas las otras plataformas danimorales más nada la clara y show Alonso de la Alonso la clara en instagram alonso la clara el 33 apr el 33 apr y el danimorales gracias a todo el mundo estamos súper activos charaguayabucolov la bestia el pana siempre está activo con nosotros eso es gracias por la invitación en verdad se lo agradezco un montón papi gracias a ti gracias al corillo completo nos ha tratado un cabrón vamos a jugar un basquecito ya mismo pero estamos medio borrachos vamos a ver si lo jugamos pero se los digo hoy vamos a ganar nosotros en verdad no creo que eso pase pero está bien pero vamos a bailar vamos a bailar gracias a todo el corillo los favoritos de los bohers talimorales la pieza clave el dragón estamos activos gracias por el apoyo mi gente vamos a seguir dándole gracias a todo el mundo brrrr